El territorio para nosotros es todo. El aire que respiramos. Una madre que produce todo lo que tiene que ver al alimento. También nos da fuerza. La educación penal sale toda cosa de la naturaleza. Costumbre, tradiciones. Es la aula más importante que tenemos. La comunidad Santa Rosa de Huayacán ha tenido actualmente, son tres desplazamientos que ha habido. Hubo enfrentamientos. Antes habían habido hostigamientos, causas de grupos armados. En total nosotros desplazamos en esa época 600, 670 personas. Tras la promulgación de la ley de víctimas y restitución de tierras, diversas comunidades étnicas del país afectadas por la violencia han iniciado los trámites para que sus derechos territoriales sean reconocidos. Para contribuir a este propósito, la Embajada de Suecia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en alianza con la Unidad de Restitución de Tierras, han acompañado los casos de cuatro consejos comunitarios y cinco resguardos indígenas. 12,542 personas. La Embajada de Suecia y FAO, en el convenio que suscriben con la Unidad de Restitución de Tierras, hace toda la labor investigativa, hace toda la labor de conceptualización que ha plasmado en lo que conocemos como la caracterización de afectaciones de derechos territoriales. Como todo ese ejercicio previo que me va a permitir a mí elaborar una demanda y llevarle al juez un documento muy fuerte, respaldado con medios probatorios, para que él tenga la certeza de que efectivamente ese grupo étnico, ya sea comunidad indígena o comunidad negra, fueron víctimas del conflicto armado y que en el marco de esa victimización le vulneraron sus derechos territoriales. Esa relación que tenemos con la FAO y la Suecia, el primer paso fue como dando un taller escrito en la parte de derechos humanos de cómo reclamar un derecho ante el Estado. Hicimos las caracterizaciones, estuvimos en las comunidades, estuvimos tomando los daños, donde hubo daño, pudimos generar el proceso para que al menos nos hicieran la ampliación del título. Vieron a investigar dónde era el conflicto, si era verdad o era mentira. Y mirando las necesidades también y también las coordenadas del territorio. Con el acompañamiento de la Embajada de Suecia y FAO, actualmente se encuentran más de 700.000 hectáreas en proceso de restitución, el proceso de restitución colectiva más grande del país. Que sea lo que es la titulación para nosotros en realidad, estar confiados y no haya posibilidad de que un tercero llegue y nos diga no, es que ustedes tienen que salir de aquí porque no tienen con qué probar que el territorio es de ustedes. La comunidad, el sueño que tiene es que las tierras que fueron ancestralmente es que nos vuelvan nuevamente los territorios. Que se nos dé garantía para nosotros salir al campo, hacer sus trabajos como siempre lo habíamos venido haciendo para poder tener el sustento para nuestra familia. No haya amenazas de nuestros líderes, que haya esa dignidad.